Mi hermano es gigante y me hace volar. Hemos venido a pasar el día a la playa de Peñaronda, que está en Asturias, pero más cerca de Galicia. Es una playa preciosa. A Cuba le encanta venir a la playa con nosotros. Siempre se lo pasa genial y me gusta muchísimo jugar con ella. Cuando baja la marea se quedan estos charcos y es muy divertido. ¡Suscríbete al canal! Mirad qué cueva tan grande. Toda la gente viene a hacerse fotos aquí. Parece un arcoiris. ¡Es que piscina hace mal! Me daba miedo meterme por si hay cangrejos. Chicos, ¿sabéis a la puerta de esta gigante cueva? ¡Es enorme! 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 Me encanta jugar con mi hermano. ¡Chicos! ¡Hemos descubierto una cueva secreta! ¡Acompañadme! ¡A la vez con la mitad, Cuba! ¡Mirad, voy a entrar dentro de la cueva! ¡Vamos, Cuba! La verdad es que me da miedo entrar. Porque no sé si hay algún animal que me ataca. No sé si hay algún animal que me ataca. No sé si hay algún animal que me ataca. No sé si hay algún animal que me ataca. No sé si hay algún animal que me ataca. ¡Hasta la próxima!